Este es un mensaje de Agónimos a los políticos y a las fuerzas policiales represivas de este país. Estimados políticos y fuerzas policiales, ustedes no escuchan el clamor de la gente, no se comportan en consecuencia. Debe bien de pensar durante unos segundos que el pueblo es ahora consciente de su poder. Recuerden, el tanto está sucediendo, detenirá con o sin ustedes. La gente no le debía detenir al gobierno, el gobierno le debía detenir a la sufrimiento. Nos atendió a los ángeles, o de revistas, según el cuerpo nacional de la policía. Pensáis que agónimos trabajan en cúmulas, detenéis a los nuestros y cumpliréis nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero no os dais cuenta de que perseguís a la gente de quien defendéis. Pagamos vuestras facturas, preparamos vuestras comidas, recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, condujimos vuestras ambulancias y preparamos vuestros coches. Estamos en nuevas coches. Así que no salgan con nosotros, tengan ustedes advertidos. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el sistema, somos amigos y somos la opción. No olvidemos, no perdonamos. ¡Esperamos! ¡Gracias!